Denuncian tortuguismo del Ministerio Público y de la Policía Judicial en Cozumel para iniciar las investigaciones por robo a un comercio. El empresario José Balam, propietario de la ferretería JB, que se encuentra en la avenida 30 con 2 de la colonia 10 de abril y que el pasado 3 de julio fue objeto de un robo, señaló que hasta la fecha no se han visto avances en las investigaciones y lo peor aún es que en el Ministerio Público le dieron una cita para el mes de septiembre para presentar las facturas de los diversos artículos que le robaron y así acreditar la propiedad. Pasó esto el día 3 de julio, nosotros tenemos una ferretería en la 30 avenida con 2 Norte, al llegar la persona encargada de abrir se da cuenta de que el candado está, la parte pues de donde están los candados está rota y me avisa, lo fuimos a ver y pues nos dimos cuenta de que al abrir nos dimos cuenta de que ya habían entrado a robar, la gente tuvo tiempo de incluso sacar las herramientas de las cajas y llevarse las puras herramientas, pues vine a poner mi demanda aquí a la PGR y pues la persona que al principio me atendió pues muy bien, muy amable, pero lo que sí deja mucho que desear es la actuación de lo que sigue, el proceso que nosotros tenemos que seguir para darle continuidad a este asunto. Ahora mismo estoy saliendo de la oficina donde tenía yo que presentar las facturas según las instrucciones de la persona que me atendió primeramente y resulta que para este trámite hay que sacar una cita, ok, hay que agendarnos pues y nos dieron una cita para el primero de septiembre de 2014, o sea, es triste pero pues es la realidad que vivimos. Mencionó que entre herramientas nuevas, de uso diario y dinero en efectivo, el monto de lo robado asciende a más de 10 mil pesos, sin contar los gastos para reparar las cerraduras de su negocio que los ladrones rompieron para ingresar al establecimiento y cometer el atraco. Bueno, tenemos que nos robaron dos rotomartillos, varias herramientas propias de la ferretería, el fondo de caja, varias pinzas, un total como de 10 mil pesos afortunadamente que no fue demasiado porque había más cosas pero pues yo creo que a la gente no se le hizo fácil prender la luz y eso le complicó un poco el poderse llevar las demás cosas pero este, pues en lo que cabe, al final le cuentas es un robo y me gustaría que las autoridades hicieran algo porque es increíble que en el mero centro de la ciudad, en una zona tan céntrica nos roben y no hayan respuestas de parte de las autoridades. José Balán señaló que también los elementos de la policía judicial del estado, bajo las órdenes de Ángel Ramón Vázquez, no actuaron con prontitud ante el reporte del robo para acudir al establecimiento y tomar las huellas, detalles y datos para tratar de ubicar a los responsables, puesto que pasó un día completo hasta que los agentes se presentaron, lo cual es algo lamentable a decir del agraviado. Así es, la persona que me atendió cuando yo vine a poner mi demanda, cuando tenía una o dos horas, cuando mucho de que nos dimos cuenta del robo, me indicó que ese día debían haber ido los judiciales o iban a ir los judiciales para recoger pruebas, fotos, alguna cosa para dar como pista para dar con los ladrones. Nosotros tuvimos que reparar el daño que le habían hecho a nuestros seguros y fue hasta el día siguiente que fue la judicial a ver qué pasó, pero nosotros ya habíamos reparado el daño que estaba hecho. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.